esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Jairo Báez Báez con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes tanto a nivel local como internacional señores muchas cosas pasando en el género comenta ahí debajo desde donde me sigues para yo saludarte en mi próximo video señores un saludo para allá hay un plan ahí por mi barrio que le dice la encardía ellos estaban ayer disfrutando viéndome un tal Pocho un tal Amaury denme es un tigre de esos míos es un tigre de esos míos bendiciones salud para ellos de verdad que sí coño y gracias por el apoyo desde el día uno gracias por mantenerse activo miren el alfa el jefe el alfa el jefe para darles un secreto que cuando él se pone para el patio graba con tú el mudazo y él viene graba con Rochi tiene que por cierto ese tema está dando asco en la calle señores yo no yo no oye yo tengo tiempo que no salgo y cuando un tema llega acá de mí queda y rebota aquí por donde yo vivo y yo soy humilde el tema está dando duro porque no es muy asiduo de que quede tú vas para los barrios lo escucha sonando pero ya cuando tú lo ves que está aquí que penetra todo esto tú dices bueno está dando duro la baila el tema está dando duro y señores esa es la situación que esa canción está pegada mucha gente decía ahorita viene el alfa le tira 30 temas encima el alfa está puerto palpatio está puerto palpatio los carnavales viene verano viene semana santa y él le está dando amor y le está dando cariño a lo que es república dominicana y eso es entendible obviamente él está defendiendo su plaza él está básicamente eh 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 dando lo que creo que y él eh grabó la grabación pero que trucho yo estoy yo estoy pasado de rulet pero que trucho yo estoy yo estoy pasado de rulet pero que trucho yo estoy con el perrote y eh Wonder Lover con el perrote y Wonder Lover que la canción en el bajo mundo estaba super pegada básicamente él la coge ahí sube la canción a su canal y eso le da un plus señores eso le da un plus a la canción rulet y pica pollo oiga me llaman la canción rulet y pica pollo se llama esa canción pero que trucho yo estoy pasando de rulet pero que trucho estoy va parada va parada pero que trucho estoy yo estoy pasando de rulet pero que trucho yo estoy pasado de rulet y que te digo eh con este baile yo creo que le da un plus real le da un plus a la canción pero el alfa dice pendientes a mi canal el mejor de todos los tiempos sale hoy a las 6 de la tarde en dos horas y media se acaba se rompe el planeta el tiempo bajo mundo más pegado rulet y pica pollo estoy modo 2017 va a sonar el que me dé la gana quiero jóvenes humildes ahí es que Dios trabaja en los buenos corazones dice él va a sonar el que a mí me dé la gana dice básicamente tomando el control tomando el retén venga que el que se dé el negocio soy yo el que sabe de esto soy yo hablamos nunca fuc 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 eso deja ahí alguna otra línea obviamente sale un álbum salió un álbum de lápiz y shadow blow salió un álbum lápiz consciente y shadow blow y en ese álbum co 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 se le dio su cocotazo al joven alfa el jefe no hay que ser un genio se le dio su cocotazo ahí a a el alfa por ende hay que ver hay que ver si esta fue la respuesta contundente si esta fue una respuesta para eh ese muchacho para lápiz específicamente que quien le da su trampa en caso que quien le da su fuertazo hay que ver si fue para ello por esa parte real que eso esta bien porque señores eh coño eh 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 de verdad que 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 eh eh que eso tú sabes y ciertamente y el alfa es un tigre que sabe como mercadearse el tipo sabe como darle en el pelado va a sonar quien yo quiera va a sonar quien yo quiera eh poniendo una autoridad básicamente poniéndose por encima de todo va a sonar quien yo quiera la autoridad soy yo la vaina soy yo eh porque ahí la vaina soy yo dice aquí en los comentarios verdad y el tema con químicos yo iba a sacar cuando me ya salió quien me dice cuando el animal sale a la calle que los buques que se quedaron siendo buros que también básicamente sería un cocotazo sería un cocotazo a químico y a don miguelo sería un cocotazo a químico y don miguelo más para químico que estaba básicamente denigrando la canción de Rochi y el alfa sería un cocotazo para ellos no está de nada el dembow después de los aplausos no sirve ya daño el alfa ese tema nombre la misma m que cambia la cotorra dice que mucha gente también eh ha dicho de que el alfa le va a tirar 500 temas por encima a la colaboración con Rochi que voy a hablar de esa colaboración de Rochi que el alfa le va a tirar 500 temas que lo otro y por ahí María se va eh cuando veo el el vedero cuando veo el guidero de esto y que digo que le va a tirar su fuertazo aquí porque ellos soltaron una canción que llevan por el nombre de los chefs que llevan por el nombre de los chefs dirá tú vas a tener una canción ven pan y eso es lo que hace el alfa las guerras del alfa y la tiradera de él si es si su contrario tiran una canción él viene y tira otra pan y se la bombardea encima ah pues tú tiraste ven pan y se la bombardea encima y así él se mantiene básicamente tratando de opacarlos tratando de opacarlos tú sabes eh 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 con las cosas eh 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 si hombre eh coño de verdad que 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 eso está bien que se tire música porque un ejemplo mucha gente habla que esto y que lo otro pero el alfa el alfa habla con resultados y los números están ahí cada vez que va a hacer algo mira los números míos están aquí los números míos hablan por mí no sé si me entienden y un ejemplo por la parte de la canción yo que me entiendo que eso está bien que él grave con quien tenga que grabar por un ejemplo yo había escuchado la canción pero que estoy yo estoy yo te paso de un live pero no sabía quiénes eran ellos quiénes eran esos tipos y básicamente ahí eh 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 él lo pone en telejuicio lo pone miren conozcan al perrote y a Wanderlover eh conozcan al perrote y a Wanderlover de la canción Rulay y Picapollo ya hablo oye la canción oye el nombre de la canción Rulay y Picapollo oye el nombre de la canción Rulay y Picapollo está de pie oíste Rulay y Picapollo oye Rulay y Picapollo oye el nombre de la canción Rulay y Picapollo que te opina esa canción Rulay y Picapollo pero que trucho a mí me gustó la canción me gustó el ritmo obviamente me gustó y también me gustó una parte que el alfa dejó como que ellos entran en adelante tú sabes pa 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 aquí sonan como una vainita pa que lo vean y luego yo suco todo Rulay y luego después digo bueno pero dura cuatro minutos la canción dura cuatro minutos la canción real dura cuatro minutos la canción pero señores la canción está muy buena yo me la encontré bien la canción yo me la encontré bien yo no sé tú pero la canción está bien está digerible y y y tiene muchas cositas heavy la canción está chulísima así que dejen su hater dejen su vaina que la canción está chula eh y eso está bien señores eso está bien porque las colaboraciones son importantes eh estamos ahora mismo en un mundo colaborativo en un mundo venga pase esa vainita dame tu buen préstame tu fanático préstame tu algoritmo y así sucesivamente que eso es lo que muchos no quieren entender el peso de las colaboraciones es básicamente compartir el algoritmo compartir eh todo porque ya señores cada vez se hace más y más difícil se hace más y más difícil rompe el número y eso es lo que yo busco rompe números rompe vainas rompe de todo rompe de todo señores eh que usted cree que usted opina en cuanto a eso yo quiero ver sus opiniones porque a mí me encanta ver sus opiniones sus sus cosas yo me lo que imagines comenta ahí esto es cero comenta bye bye